Los derechos humanos son el aspecto de la Constitución mexicana que más se viola, aseguró Gerardo Rojas Favela, vicepresidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Agregó que a 100 años de la Constitución, el principio de inocencia y las violaciones que cometen los cuerpos policíacos a los derechos humanos es un asunto que preocupa a los abogados. Bueno, mira, definitivamente lo que nosotros pugnamos como abogados es la aplicación de la ley. Hay que decir que de la Constitución emanan todas las leyes y definitivamente donde los políticos protestan cumplirla y hacer cumplir. Pero definitivamente nosotros estamos pugnando por lo que es el principio de presunción de inocencia, donde está consagrado en la Constitución artículo 14, artículo 19, artículo 20 constitucional. Y decirlo, de ahí emana del artículo 103, 103 y 107, la ley de amparo. Entonces, nosotros lo que vimos e hicimos en el Congreso que organizamos para analizar a 100 años de la Constitución, pues fue este principio de presunción de inocencia, que pues es lo que atañe y las violaciones que se dan en todo el país, donde cuerpos policíacos, donde pues mismas autoridades pues no respetan este principio. Entonces, pues nosotros pugnamos porque se respete la Constitución, porque haya un apego a la legalidad y pues no se den las violaciones que se vienen cometiendo. No, 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 no son necesarias. Yo creo que esta Constitución es mucho mejor que, son copias de diferentes países, pero es una Constitución que está al pie de la letra, que es una similar o mejor que la de Estados Unidos, donde pues al momento que llegan los que vas a Estados Unidos, allá sí la quieres respetar y aquí no la respetamos. Entonces, nosotros lo que vemos es de que la autoridad, los jueces se apeguen a los mandamientos, a lo que establece la Constitución y no se violen los derechos fundamentales de las personas.